de la ciudad de México. La visión radio.net Información que va contigo Una estación integrante de Grupo Visión Estos son los nuevos sonidos La visión, despierta tus sentidos con música nueva Esta semana conoce a Lester Bryson, borracho No sé si en otra vida te buscaré No sé si cuando llana vaya a doler Voy a negarme a tus besos que duelen y matan No puedo pasarme la vida llorándote Borracho Por tu culpa borracho Porque tu amor era mentira Todo fue mentira y mentiras Escucha los nuevos sonidos y conoce más de los artistas de hoy en La Visión Radio Y en nuestra página LaVisionATL.com Es hora de que caminemos con un sentido de vida Con un propósito Con una motivación Sentido de vida Con el Grupo Cepel Atlanta Lunes 7pm Por la Visión Radio Sentido de vida Para caminar juntos Muy buenas noches Mis queridos amigos y hermanos De Atlanta, Argentina Perú, México Y también República Dominicana Le damos un abrazo fraterno Desde el Grupo de Sentido de Vida Pero antes de conectarnos con nuestros invitados Y todo lo demás Queremos saludar a aquellos que nos han dejado un mensaje en la semana Es al Minuto de Vida A la hermana Leticia A nuestra adorada Aromi León Nuestra Boricua y toda la comunidad Boricua Hasta Indianápolis Un abrazo fraterno También a Eduardo Tirado A Lanero Lanero A Ana Julia Melgar Vera Anthony Astonitas Carolina Villanueva de aquí de Atlanta A mi comadre y siempre Flamenga Pia Ríos A Patricia Rodríguez A Julia Isabel Figueroa desde México Mi adorada amiga y psicóloga profesora desde México A nuestra querida Susana Cezanelli A Renson Godoy A nuestra amada Mirna Cernadas Que se vaya recuperando pronto A Julio Fedrique A Andrea Ricci A Mirta Noya Y a muchos otros más Y especialmente a nuestra comunidad venezolana que nos están viendo Buenas noches Buenas noches mi querida y adorada hermana Roxana que nos acompaña desde Argentina Y también tenemos a Luciana Masei También de Argentina ¿Sí o no? Las dos son nacidas en Argentina Ay bendito Dios Hoy día nos han tocado los chefs ¿Cómo están? Qué peligro Eugenio querido Buenas noches Hola ¿Qué tal? Jaime Bueno acá desde Buenos Aires Argentina Para Atlanta Georgia Y a toda la habla hispana Que es una gran alegría Estar en este programa Compartir con ustedes Y con estas dos invitadas de lujo Jaime Qué lección Qué propuestas Hoy vamos a disfrutar este encuentro con Luciana Y con la hermana Rosana ¿Qué me decís Jaime? Bueno Nos acompaña nuestra querida Luciana Masei No sé si la he pronunciado bien Masei Porque puede ser Masei también Eita es licenciada en orientación familiar ¿Cómo estás Luciana? Hola Jaime ¿Cómo están? Hola Eugenio Y hola hermana Rosana Muy bien La verdad un placer Muy contenta de que me hayan convocado para este momento Bueno ojalá que lo que podamos compartir esta noche Sirva para mejorar y acompañar a nuestros jóvenes y adolescentes Pues sí sabes que nosotros Para nosotros es un honor que tú estés aquí hoy día esta noche Porque hablar de la juventud es hablar del tesoro divino Y siempre cuando nos enganchamos sobre la juventud Estamos hablando de lo más apreciado que tanto tú como nosotros tenemos a nuestro lado Nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, amigos, primos Y hoy en día que el mundo está tan variado Vamos a empezar con una pregunta suave al estilo milonga Desde tu apreciación ¿Cómo se le están tratando a los jóvenes para un mejor desarrollo emocional? Según tú ¿Cómo se los está tratando? Bueno yo la verdad que como docente y como mamá Veo que no están siendo acompañados para lograr una madurez y un desarrollo emocional pleno Estamos frente a una ideología que se está imponiendo Acá en Argentina, bueno hace bastante que venimos enfrentándonos con esto de la ESI De la educación sexual integral Que de integral tiene poco Porque apunta directamente a lo sexual y al placer sexual Entonces los chicos es como que no saben manejar esa emoción sexual desde la adolescencia Tienen que aprender a usarla, tienen que aprender a manejarla y a desarrollarla Y los adultos les abren el camino a que experimenten, a que prueben y a que todo vale Perdiendo todo lo bello que tiene la sexualidad humana Cuando es bien vivida y cuando es vivida con un sentido de plenitud como es el que tiene realmente Por otro lado se los está dejando muy solos Todo vale, que vivan, que disfruten, que sean felices, que la pasen bien Olvidándose de que bueno, si bien es lindo pasarla bien Toda nuestra libertad y todos nuestros actos conllevan una responsabilidad Porque muchas veces las consecuencias de nuestros actos no son las esperables No son lindas Y quedan heridas profundas en los chicos Que después es mucho más difícil sanar esas heridas de una libertad mal vivida Que la herida de un no dicho a tiempo Estoy viendo que los chicos no están teniendo los no que necesitan Para aprender a vivir esa libertad realmente en plenitud Y a manejar y a controlar sus emociones No de una manera reprimida Sino de una manera que los ayude a crecer y a desarrollarse como personas Correcto Y según tú, en este momento de la libertad que los jóvenes están tratando de tener ¿Tú crees que tanto los padres nos han envuelto con sus hijos en tratar de orientarlos Para tratar de explicar las consecuencias? ¿O tú crees que los padres hoy en día Desde el punto de Argentina Tú me puedes hablar porque yo te puedo hablar de acá de Estados Unidos ¿Tú crees que los padres no ha habido una integración con ustedes los maestros Donde puede haber una orientación un poco mejor? Yo lo que veo es que cuesta bastante el acuerdo familia-escuela Por empezar Cuando un papá va a hacer un planteo por alguna situación difícil a la escuela La escuela enseguida se pone a la defensiva Y cuando es la escuela la que hace algún planteo También los padres enseguida se ponen a la defensiva Y están también los padres inmersos en un querer vivir a pleno Y disfrutar a pleno de su vida como si solo el disfrute tuviera sentido en la vida Entonces es muy difícil que teniendo ellos mismos esta necesidad de libertad y de placer Sepan enseñarles a los hijos a educarse A vivir su libertad plenamente ¿No es cierto? Es bastante difícil lograr estos acuerdos Sobre todo porque también desde las escuelas se los está fomentando a los chicos A esta vivencia de la libertad mal entendida Incluso desde lo académico Nosotros estamos viviendo Lamentablemente una decadencia educativa en lo académico Que es bastante profunda Los chicos llegan a la secundaria prácticamente sin estar alfabetizados Y se hace muy difícil también retomar el camino del nivel secundario Con la profundidad y con la seriedad que se necesita Para prepararlos para la universidad y para el trabajo Una pregunta Hermana Rosana ¿Cómo ves vos en el ámbito pastoral En tu lugar de trabajo que es el colegio? ¿Perteneces a las hermanas adoratrices? Tenemos la alegría que ha hecho sus votos perpetuos En esta semana pasada No, 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 vi aniversario hace 8 años Era mi aniversario Era tu aniversario, claro Porque vi las fotografías de tu aniversario Bueno, cumpliste aniversario de 8 años de perpetua Y bueno, en tu ámbito pastoral, educativo ¿Cómo percibiste toda esta realidad que es bastante deshumanizante? ¿Verdad, Rosana? Sí, pero no sé Quizás la espiritualidad nuestra Adoratriz, ¿no? Que es centrada en la Eucaristía Y también ser contemplativa en la acción Me permite, sí, yo veo lo mismo que ella Pero trato de apuntar A ver lo que sí se puede Lo que sí se da Es verdad que hay Un cambio de paradigma muy grande En lo educativo Donde incluso se ve una falta de alfabetización A nivel emocional En los chicos Donde no pueden explicar a veces O diferenciar lo que es una emoción De un sentimiento Pero creo Desde lo que nosotras estamos intentando trabajar de a poco Porque, como bien sabe la licenciada Cuando hay cambios Lleva todo un tiempo De trabajo De profundización Yo creo que los chicos De a poco Van conectando Con esta nueva Experiencia Emocional Y en cuanto a lo que ella decía Un poco La sexualidad Creo que tienen un poco confundido El término de sexualidad Con solamente lo genital Entonces hay que ayudarlos A descubrir Que la sexualidad Compone toda la persona Y la riqueza Que eso implica Y que lo genital Es solo una parte De la sexualidad Entonces Es un trabajo Difícil Pero apasionante Desde mi punto de vista Lo que yo puedo ver Es En los jóvenes Que a veces uno escucha mucho esta frase ¿No? Son el futuro Para mí son el presente Es ahora Empezar a trabajar con ellos Y que sí Se experimentó Creo que La licenciada Luciana Puede también Quizás verlo Que esto de la pandemia En cuanto Por lo menos En lo espiritual Hubo como un pequeño Retroceso Que ahora los chicos Lo están empezando A retomar Y me parece Muy importante Porque Doy un ejemplo Que me pasó En una clase De catequesis Que es donde Estamos implementando Nosotras La vivencia emocional Conocer a Jesús Porque antes era Todas las limitaciones Todas las limitaciones Que podamos tener Pero intentando ir ahí Que ellos sigan Por amor a Jesús Y por elección Que es lo que Jesús Predicaba en el evangelio Y en una clase Y en una clase De ser como un gesto De ser como un gesto De amor No vale Nadie lo registra Necesitan mucho La mirada De otro Y que otro Lo apruebe Entonces Entonces yo le decía Seguimos en un minutito Porque nos están diciendo Que ya vamos ¿No Jaime? Sí Ya volvemos Ya regresamos Con más de LaVisionRadio.net Mantente conectado En Facebook Twitter Instagram Como LaVision APL Y en nuestro canal De YouTube Como LaVisionTV Margaret Wong La abogada más influyente De Estados Unidos Está en Atlanta No hay caso de inmigración Que no pueda manejar Visas familiares De trabajo Detención de deportaciones Residencia permanente Cambio de estatus Apelaciones de corte Peticiones matrimoniales Asesoría y asistencia En citas con inmigración Y mucho más Haga su cita ya 678-906-4061 Y 678-650-1248 Porque las buenas costumbres No se acaban Se transforman Y LaVision Aceptamos el cambio Mantenemos el compromiso Y llevamos la información A otro nivel LaVision El periódico de los latinos Ahora en nuestra nueva edición digital Totalmente interactiva Lela Únete al cambio Taller de mecánica general Nice Car Trabajamos de forma rápida y eficaz Cambio de aceite y filtro Frenos y discos Reparación para pasar emisión Y sacar su placa Estamos ubicados en el 5785 New Peast Street Road Dora Vilgeorgia 3340 Teléfono 770-452-8686 Nice Car Su taller mecánico de confianza Ponle sabor a tus mañanas Con despertar informativo Información y alegría en un solo lugar Andrea y Mayerlin Te acompañan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana Con noticias de Atlanta Nuestros países Y el mundo Tráfico, clima, notas virales, reflexiones, música y mucho más Despertar informativo Solo por la visión radio Información que va contigo ¿Eres dueño de un vehículo y necesitas efectivo? En First American Tidal Lending Te damos hasta 15 mil dólares En revisión de crédito Aceptamos autos, camionetas Vanes familiares y de trabajo Y muchos vehículos más First American Tidal Lending Con sucursales en Norcross Roswell y Marieta Llama ahora 770-446-3340 770-446-3340 Las tardes con una buena compañía son mejores Y con ella te encantarán De lunes a viernes Alexia te acompaña Para hacer que tu jornada vespertina Sea más entretenida Y te mantengas informado Buenas tardes tenga usted Buenas tardes tenga usted Con Alexia Ríos Hayashi De lunes a viernes Desde las 12 del mediodía este 9 de la mañana oeste Por la visión radio punto net Información Que va contigo Estamos de vuelta en la visión radio punto net Bueno hermana Rosana Bueno seguimos contando De esta historia de vida Bueno cuando los chicos decían Esto que no valía la pena Lo que ellos hacían Porque nadie los registraba Justamente yo la clase anterior Había hecho la prueba De sacarle los celulares Porque están todo el tiempo con el celular Y esa clase que fui No necesité para nada Sacarle el celular Porque yo le digo Voy a tomar sus celulares Y después se los voy a dar personalmente Y les fui agradeciendo a cada uno Esa entrega de amor Que no te hicieron Para estar en la clase Pero cuando voy a la siguiente clase Si hablamos de esto De la santidad Ellos me planteaban Pero no hacemos nada ¿Cómo que no? Hoy en clase Nadie estuvo con el celular Y yo lo registré Jesús también lo registra Entonces estuvimos un poco hablando De empezar a resignificar Los pequeños gestos A que ustedes no dejan Un momento el celular en casa Y justo lo pescan Cuando lo tienen Y creen que no lo dejaron nunca Sí Bueno Pero ustedes hacen ese esfuerzo Entonces como una tarea Hice una dinámica Donde tenían que poner sus cualidades Porque creo que hay que apuntar A lo positivo Y hacia lo que ellos pueden realizar Y después le hice pensar Que se imaginaran Escribiendo la biografía de ellos Como si ellos fueran santos Poniendo esas cualidades Que sus compañeros le pusieron Con gestos pequeños De su vida diaria Se entiende la dinámica ¿No? Ayudé a mamá A poner la mesa Y acá me pusieron Mis compañeros Que era serviciar Un poco para que ellos También puedan aterrizar Que realmente Hay cosas que nosotros Damos por natural Y no es así Es por la gracia de Dios Porque queremos ser A la mejor persona Entonces La verdad que me sorprendió Después de leer Las autobiografías Donde ellos ponían Su nacimiento Como si otros estuvieran Escribiendo de ellos Y el final de la vida Que ellos querían Una vida que dejara huellas Eso la verdad Me impactó muchísimo Bien Luciana ¿Qué te parece esto Que estábamos hablando ¿Cómo estamos hablando De Lessie Cómo se deshumaniza El vínculo de amor En la sexualidad ¿No? Y donde Como bien decías Luciana Estábamos en el El placer por el placer El placer por el placer Ese disfruto Ese disfrute Que genera vacío existencial No encuentro con el otro ¿Cómo vos ves De promover Esta educación para la vida Desde la humanización? ¿Por dónde vos ves Que podés entrar Desde tu lugar ¿No? De orientadora familiar En los jóvenes En la escuela Yo la verdad Es que coincido Con la hermana En esto que dice De que los chicos Necesitan Sentirse conectados Face to face Mirándonos Cara a cara Cara a cara El celular Los conecta Porque Y están muchas veces Mucho tiempo Con el celular Porque no encuentran Un entorno Que los mire Justamente Hace unos días Hablaba con una compañera De trabajo Que es tutora De primer y segundo año Y me decía Es como Que uno está siempre Pendiente del chico Que tiene problemas Que tiene problemas De conducta Que tiene problemas En la casa Y deja de mirar Al que hace las cosas bien Y el que hace las cosas bien Termina Dejando de hacerlas bien Porque total Nadie lo mira Esto de Revalorizar ¿Quién soy? Soy este Con estas características Con estas cualidades Que en un colegio Privado O en un colegio Confesional Las podemos trabajar Desde la fe Como decía la hermana Desde la búsqueda De la santidad Y en los colegios No confesionales Que es donde yo Más trabajo Bueno Trabajarlos Desde la trascendencia Desde el Dejar el mundo Mejor De lo que estaba Cuando yo llegué Desde el Ayudar a otro Desde el Mejorar Mi situación En mi casa ¿Qué puedo aportar yo Para que en mi casa Las cosas estén mejor? Pero me parece Que tiene mucho que ver Con esto De volver a mirarlos Y de mirarlos Con mirada De presente Esperanzador Porque cuando decimos La juventud La juventud La juventud No está perdida La juventud Está ahí Esperando que los adultos La encontremos Y la valoremos Y le demos El lugar que necesitan A mí La verdad Que me encanta Trabajar con adolescentes Porque son Súper espontáneos Y cuando se sienten Valorados Dan todo De sí Entonces Un poco Para responder A la pregunta Creo que Para trabajar El tema De la sexualidad Que como bien Decía la hermana No se puede confundir Con genitalidad Porque la sexualidad Es lo que nos define Como varón y mujer Desde lo biológico Desde lo psicológico Y desde lo espiritual Y desde ahí Nos relacionamos Con el mundo Esto de Devolverles La capacidad De ser En el mundo Desde su juventud Desde sus valores Como jóvenes Porque además Los jóvenes Están Ávidos De tener Un ideal Al que seguir Y por el que luchar Desde la religión Le podemos proponer A Jesús Desde el mundo Le podemos proponer Miles de Situaciones Por las que ellos Pueden trabajar Para Dar Todo eso Que tienen Para dar Pero creo que Parte de la mirada Del adulto De volver a valorarlos Y Darles el lugar Que necesitan Y ver A ver En cada uno Por poquito que sea Vos podés dar esto Yo me acuerdo Un chico En sexto año Una vez me dijo Estábamos haciendo Un taller De orientación vocacional Y No me acuerdo A qué apuntaba A qué apuntaba La pregunta Pero Me dijo Y yo No pensaba Que iba a terminar La secundaria Porque ni mi mamá Me tenía fe Es tremendo Es tremendo Las únicas Que le tuvimos fe Fuimos las docentes Que lo perseguimos Años Y una novia Que tenía Que lo hizo estudiar Y lo sentaba Para que rinda Para que apruebe Y lo hacía Pero imagínense Que si desde casa No tienen ese apoyo Y esa valoración Como persona Es imposible Perdón Que socialmente Puedan salir A dar algo Porque sale a la calle Diciendo Yo no tengo nada Para darle A esta sociedad Entonces creo Que este tema Puntual De la educación Sexual Es básico Volver al valor De la persona Como persona Y no como Ser Que puede dar Y recibir placer Y que está en el mundo Solo para dar Y recibir placer Estamos para mucho Más que eso Así es Y por eso Que Ana Karina Pecus Dice Bien dice La educación Empieza por casa La escuela Debería ser Un conjunto Entre El educando Educador Y padres ¿Qué piensan de eso? Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo La escuela Es subsidiaria De la familia Sabemos que la escuela Surge A partir de una necesidad De la familia De que los chicos Puedan todos acceder A la educación Entonces Primero la familia Después la escuela Por eso es tan importante Que dentro de la escuela Se respete Los ideales familiares Los valores Que cada familia Quiere transmitir Y no dejar Y no dejar De fomentar Esta necesidad De hacer acuerdos Entre la familia De la escuela De trabajar juntos En pos de que esta persona Se desarrolle Lo más plenamente posible Esto que decía antes Si un papá Si un papá va a plantear Alguna situación difícil Acerca de su hijo No es para atacar A la escuela Sino para trabajar juntos De lo que se trata Es de generar algo Para que trabajemos juntos Para que este chico Se desarrolle plenamente No se está atacando Al docente No se está atacando Al director Al compañero Es Trabajemos juntos A ver ¿Qué hacemos? Así es Y como en este programa Nosotros no somos Tan serios Porque el argentino Tiene una estructura Así Ahora me gusta Verlos sonríen A mí me encanta Cuando sonríen Y especialmente Ver a una monjita Ahí sentada La gente afuera Cree que la monja Y los sacerdotes Son más que Para mí Se ha golpeado el pecho Y nada más ¿Y quién los escucha A sus hijos? A ver Roxana Mi hermana linda ¿Qué dices tú? Desmuteate Hermana Ahora Ahí está No Creo que hay Hay mucha fantasía En torno a la figura De la religiosa Somos normales Y nos pasan Las mismas cosas Que a todos Yo quiero enganchar Algo Con lo que dijo Luciana Que me encantó Yo soy de Santa Fe También Ella dijo De Que la escuela Es un complemento De los padres Pero también Hay algo que enseñar A los chicos También Porque creo que Los papás También necesitan De la mirada Del hijo A cierta edad Y como que haya Unida y vuelta Por lo menos En esa clase También trabajamos El tema De Y yo Le devuelvo Una mirada De amor A papá Y a mamá O sea Creo que a veces También Hay que hacerlos Ver el sentido De su vida También Desde el dar Y el recibir Y sacarlo un poco De esa situación Yo digo siempre Que se mira mucho El ombligo Y hay mucho amor Para dar Y tienen una capacidad Enorme Para darlo Y que tienen que empezar Por casa En los pequeños gestos Entonces Pero si nadie Lo registra No importa Vos lo registrás Y si vos lo haces En casa Después vas a salir Afuera Y vas a poder Sembrar algo Distinto Creo que También es Eso El padre También No tiene un manual Para ser padre La escuela No tiene un manual Para ser la escuela Perfecta No existe eso Solamente existen Escuelas Que con todo el amor Y el empeño Sacando privadas Públicas Con todo el amor Y el empeño Intendan sembrarlo mejor Familias Que intentan Desde su límite También sembrarlo mejor Y los chicos Es hora Que despierten También Y salgan De ese Vos dijiste Algo Del placer Pero yo creo Que ellos Tienen que empezar A descubrir Que el placer También se puede Encontrar En otras cosas En darle un abrazo A mamá Cuando llega Del trabajo Cansado Y del papá Y decirle Gracias por lo que Haces por mí Gracias por aceptarme En este momento Que estoy atravesando En este salir Hacia afuera A dar un pan A la gente De la calle Yo creo que A veces Ellos solamente Ven el placer En la parte sexual Pero el placer Más profundo Está en dar Desde el amor Hacia los demás Y creo que Ese es un trabajo Para mí Más profundo Porque en la manera Que ellos descubran Que el placer Auténtico Y verdadero Pasa por amar Y servir Y acá Estamos hablando De valores No hablo como La hermana Rosana Ahorita vamos a seguir Conectándonos Un poquito más Sobre eso Porque tenemos que irnos A unos cortes comerciales Y volvemos pronto No se muevan Gracias Ya regresamos Con más de LaVisionRadio.net Mantente conectado En Facebook Twitter Instagram Como LaVisionATL Y en nuestro canal De YouTube Como LaVisionTV ¿Está enfrentando Serios cargos Criminales? The Rice Law Firm Le puede ayudar Si usted tiene problemas De DUI Felonías Fraudes Delitos por internet Confiscación de bienes Delitos de drogas Consulte a The Rice Law Firm Llame al 404-835-0783 404-835-0783 O visite AbogadoDefensaCriminalAtlanta.com The Rice Law Firm Le ayudan Porque le ayudan Hola ¿Alguna vez pensaste Ser un héroe Que salva vidas? No tienes que ir a la guerra Para eso Ahora con la donación De órganos y tejidos Podemos salvar miles de vidas Cada año Solo necesitamos Un poco de generosidad Y sentido común En Georgia Hay muchos hispanos Esperando por un órgano Y una oportunidad de vida Tú puedes ser su héroe Inscríbete ahora Habla con tu familia Y sigue a las donaciones Las tardes con una buena compañía Son mejores Y con ella Te encantarán De lunes a viernes Alexia te acompaña Para hacer que tu jornada Vespertina Sea más entretenida Y te mantengas informado Buenas tardes Tengo usted Buenas tardes Tengo usted Con Alexia Ríos Hayashi De lunes a viernes Desde las 12 del mediodía este 9 de la mañana oeste Por lavisiónradio.net Información Que va contigo ¿Siempre has pensado En cómo construir La casa de tus sueños Y no sabes cómo empezar? Aquí estoy yo Gina Scott Con más de 20 años De experiencia Con más de 300 casas Nuevas vendidas En los últimos 3 años Construiremos Tu sueño realidad Nosotros trabajamos Con compañías Que llevan en el mercado Más de 40 años En el área de construcción Contamos con un programa Que con solo El 5% de inicial Te ayudamos A buscar tu lote Tus planos Y construir tu casa Estamos de vuelta En lavisiónradio.net Bueno, acá estamos hablando Con Luciana Maceid Y la hermana Rosana Pérez Que alegría Ambas son educadoras Y verdaderamente Es un gusto escucharlas Y me parece que Recién Luciana Hablaba En resonancia Con Rosana El tema de De esto De la educación En valores Y la educación Para la vida Que más allá De confesionalidad O no confesionalidad Estamos trabajando Por una educación Para el sentido Para los valores Y hay una expresión Y hay una expresión Lindísima Que me gusta mucho Que es precisamente Una educación Relacional Fíjense que maravilla ¿No? ¿Por qué? Porque la logoterapia Nos habla de la relación Yo-tú De la persona El mundo Lo que ustedes Están diciendo Entonces Si hay una relación Yo-tú Una relación Yo-nosotros Comunidad Entonces Verdaderamente Estamos educando Para la vida ¿No? Si quieres terminar Tu idea Rosana Y después Vemos la reflexión De esta educación Para la vida Relacional Ante un tema Que es La dependencia Que se genera Con la deshumanización Que se hace En la educación ¿No? Bien Por mí está cerrado Si querés seguir Eugenio Bueno Luciana ¿Querés decir algo? Esto de la Educación Relacional Sí Yo coincido Con la hermana En esto De que bueno El placer No es solo El placer sexual Es lo que venimos Diciendo ¿No? Que ayudar a otro Sonreírle a alguien Que lo necesita Da placer Y un placer Diferente E incluso A veces Más duradero ¿No? Porque uno Lo puede recordar Y decir Que bien Hice algo bueno Y Y lo pasé bien ¿No? Y esto De la educación Relacional Es básica Porque nosotros Somos seres Relacionales Somos El único Ser De la naturaleza Que para Desarrollarse Plenamente Necesita estar Más de 20 años Con sus padres Entonces Esto Esto de lo Relacional Es básico En nuestra Vida Y en nuestro Desarrollo Como personas El individualismo Nos limita Y nos hace Estancarnos En alguien Que no somos Porque estamos Llamados siempre A ser cada vez más Y este cada vez más Tiene que ver Con esto Que decía también La hermana ¿No? De la mirada Del otro No solo los papás Mirando a los hijos Sino los hijos También mirando a los papás Y creo que tiene mucho que ver Esto de no mirarse Porque Cuando los papás Nos miramos A los hijos Con amor Es difícil que ellos Aprendan a mirar Con amor Los hijos Nos miran Todo el tiempo Y aprenden De nosotros Todo lo que tiene que ver Con lo relacional A tratar A los demás A mirar A los demás A ayudar A los demás Entonces Bueno Sí Creo que la educación Relacional Es fundamental En el desarrollo De la persona Además hay algo Que es interesante Que es ¿Qué forma existencial Le estamos dando A la educación? ¿No? Lo relacional ¿Qué forma existencial? ¿Humanizante O deshumanizante? ¿De esperanza O de desesperanza? ¿Hacia dónde estamos Ubicando Diríamos Trascendiendo En los valores En la educación Que es lo que nos une A todos Porque Los valores El humanismo Es la que no tiene Fronteras La que no tiene Precisamente Banderas Entonces El humanismo Es la persona Humana Entonces Fíjense Fíjense que Toda esta cultura De lo inmediato Y esta cultura Del quedar Centrado en uno Y se corta La relación Yo-tú Diría Víctor Frank Que el que Deshumaniza Precisamente Y lleva A una conducta De tipo Conformista El totalitarismo Y el fanatismo Fíjense Que quita El tema Fundamentalmente Educar En la libertad Y en la trascendencia De valores Y eso nos mata ¿No? Esto es terrible Que nos deshumaniza Verdaderamente Sí Y lleva Al vacío Existencial Del que Tanto habla Víctor ¿No? Porque Los chicos Buscan Llenar Ese vacío Con un Individualismo Y con cosas Que no Lo va a llenar Nunca Al perder El sentido De trascendencia Y el sentido De lo relacional El vacío Existencial Es imposible De llenar Pero Bueno Como decía La hermana Creo que Pensar a los jóvenes Como nuestro presente Nos da esperanza Y saber que Bueno Cada uno Desde su lugar Está tratando De buscar Este nuevo camino ¿No? Al haber cambiado Los paradigmas Como decía ella Por distintos caminos Que muchas veces Bueno Algunos nos llevan A vivir los valores Como Como quisiéramos Porque además Los valores También están En nuestro En nuestro ser persona No es algo Que fue inventado Por una religión Está En el interior De la persona misma Al valor Como vivencia Y como necesidad humana Entonces Bueno Creo que Desde los distintos ámbitos Si bien en algunos lugares No es el camino correcto Pero se está buscando esto ¿No? Se está buscando Como estas respuestas De darle a los jóvenes Y a nosotros mismos También Porque también Los adultos En muchas ocasiones Estamos como Perdidos En una vorágine De consumismo De correr Detrás de De cosas Que creemos Que van a llenar Nuestro vacío Y no lo van a hacer Y los jóvenes Copian eso Entonces Creo que estamos En camino Siempre un amigo Me dice Los tres segundos Anteriores Al amanecer Se ve la oscuridad Más absoluta ¿No? En la noche Es la más oscura Tres segundos Antes del amanecer Bueno Creo que Estamos yendo A eso ¿No? Y estamos buscando Ese amanecer En donde Encontremos respuesta Un poco Para todo Lo que Lo que Nos estamos Planteando Yo pensaba Sí, sí Pensaba un poco Lo que decías Luciana Y Hay muchas frases ¿No? Que están hechas ¿No? Ya los Los adolescentes Son así Si bien hay Características Psicológicas Que siempre Van a estar Marcadas Por lo menos Es la experiencia La poca experiencia Que voy teniendo Que hay que aprender Otra vez Empezar a escucharlos Y verlos No desde que Yo ya sé Cómo son Sino sentarme Y aprender A ver ¿Qué significado Tiene para ellos Esto? ¿Qué significado Le darían A esta otra cosa? Creo que A mí me parece Que En mi busca De sentido personal Que en eso Me ayuda mucho Esto del acompañamiento Espiritual Y la logoterapia También pensar Si yo quiero Acompañar Espiritualmente A otra persona Que encuentre Su sentido De vida Tengo que empezar A ver Cómo piensa Cómo siente A aprender De ellos Porque si nos ponemos A fijar Hay cosas Que Si bien No están Tan bien Encuadradas Pero Por ejemplo Ellos piensan En algo Más allá De que estemos De acuerdo O no En algo injusto Y van Con toda la energía A eso No le tienen Miedo A nada Entonces Yo digo Desde mi ser Consagrada Si yo tuviera Esa energía Para anunciar A Jesús Los valores Y un sentido De vida Más profundo Como lo tienen Ellos Tengo que aprender De ellos Entonces Desde ahí Yo me apoyo En que ellos Son el presente Sacar las cosas Que ellos tienen Buenas Y ir aprendiendo Y replantear La forma No solo De anunciar El evangelio Porque Por más que sea Religiosa El evangelio Lo anuncio ¿No? Pero también Hay que respetar Aquellos que no creen ¿Y cómo los acompañan? Desde los valores Que a mi criterio Una persona Que ya vive Los valores Ya está viviendo El reino Sin darse cuenta ¿No? Eso de Del Dios Escondido El Dios Que buscamos Y no sabemos Que lo tenemos ¿No? Lo trascendental Que estamos buscando Y ya lo tenemos Dentro nuestro ¿No? Aquí Es acerca Perdón Jaime Es acercarnos A ellos Desde Como El método Del diálogo Socrático Desde la ignorancia ¿No? Es decir No conozco nada No tengo ninguna respuesta Dame las vojas La respuesta Es eso Es entrarles Desde el desconocimiento Y no dar Por supuesto Lo que nosotros Como adultos Creemos que sabemos Porque su vivencia También Es diferente De la nuestra Que pasó hace Treinta años O sea Que la falta De escucha Que tiene El adulto Hacia los hijos O también De los profesores Hacia los alumnos O es la falta De compartir Y tratar De diluir La idea De compartir Y ellos buscan Un celular Una computadora Como amigo Y se disvinculan ¿Eso piensan ustedes? Yo creo Que tiene que ver Con una cuestión De paradigma Como decía la hermana De pensar Que el adulto Sabe todo Y es el que tiene Que dar las respuestas Entonces Nos plantamos En el aula Muchas veces Con esta seguridad De decir Yo soy el adulto Y te tengo que decir A vos Como tenés que vivir La vida O yo soy tu mamá Y te tengo que decir Como tenés que vivir La vida Y Antes de eso Antes de encenderles La linterna Tenemos que saber Hacia dónde quieren ir ellos Cuáles son Sus expectativas Cuáles son Sus carismas Cuáles son Sus dones Cuáles son Sus capacidades Y por supuesto Conocer Su 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 calle Su calle En qué red social Están Cómo funciona Esa red social Para qué la usan Qué tipo de gente Conocen Qué tipo de publicaciones Miran Qué intereses Tienen Qué música Escuchan Primero Hacer un Un recorrido Por su propia Por su propio presente Que es diferente Al nuestro Porque ya somos adultos Y es diferente A nuestro Presente adolescente Porque pasó hace mucho Dicen Aquí hay muchas Aquí hay un montón De preguntas Que la gente Están haciendo Pero necesitamos Como veinte programas Para continuar En todas estas preguntas Que están haciendo Es muy interesante Acerca de la educación El compartir Y cómo dar Con la gente Pero Lo que quiero Decirles a ustedes Esto De educar No es fácil Es un trabajo Entre padres Profesores Alumnos Alumnos Sociedad 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 No sociedad Sociedad Ustedes Qué piensan De eso Yo creo Que es difícil Pero si Yo por lo menos Pienso En lo difícil Nada más Me olvido Me olvido De que yo Tengo que empezar A sembrar Mi granito Entonces yo Te voy a dejar Pensando Por un minuto Que ya regresamos Después de corte Comercial Qué les parece Ya regresamos Con más de LaVisionRadio.net Mantente conectado En Facebook Twitter Instagram Como LaVisionATL Y en nuestro canal De YouTube Como LaVisionTV Margaret Wong La abogada Más influyente De Estados Unidos Está en Atlanta No hay caso De inmigración Que no pueda manejar Pisos familiares De trabajo Detención De deportaciones Residencia permanente Cambio de estatus Apelaciones de corte Peticiones matrimoniales Asesoría Y asistencia En citas Con inmigración Y mucho más Haga su cita ya 678-906-4061 Y 678-650-1248 Porque las buenas costumbres No se acaban Se transforman En LaVision Aceptamos el cambio Mantenemos el compromiso Y llevamos la información A otro nivel LaVision El periódico De los latinos Ahora en nuestra nueva edición digital Totalmente interactiva Lela Únete al cambio Taller de mecánica general Nice Car Trabajamos de forma rápida y eficaz Cambio de aceite y filtro Frenos y discos Preparación para pasar emisión Y sacar su placa Estamos ubicados en el 5785 New Pistro Road Doraville, Georgia 3340 Teléfono 770-452-8686 Nice Car Su taller mecánico de confianza Ponle sabor a tus mañanas Con despertar informativo Información y alegría en un solo lugar Andrea y Mayerlin te acompañan De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana Con noticias de Atlanta Nuestros países Y el mundo Tráfico, clima, notas virales Reflexiones, música Y mucho más Despertar informativo Solo por la visión radio Información que va contigo ¿Eres dueño de un vehículo Y necesitas efectivo? En First American Tidal Lending Te damos hasta 15 mil dólares Sin revisión de crédito Aceptamos autos Camionetas Vanes familiares y de trabajo Y muchos vehículos más First American Tidal Lending Con sucursales en Norcross Roswell y Marieta Llama ahora 770-446-3340 770-446-3340 Las tardes con una buena compañía Son mejores Y con ella Te encantarán De lunes a viernes Alexia te acompaña Para hacer que tu jornada Despertina Sea más entretenida Y te mantengas informado Buenas tardes Tengo usted Buenas tardes Tengo usted Con Alexia Ríos Hayashi De lunes a viernes Desde las 12 del mediodía este 9 de la mañana oeste Por la visión radio punto net Información Que va contigo Estamos de vuelta En la visión radio punto net Bueno, acá estamos con La hermana Rosana Pecus Y Luciana Maceis Desde Buenos Aires, Argentina Y estamos reflexionando Sobre la educación Y el sentido Me parece como muy interesante Esto de una educación Relacional De una educación Para la vida Para el encuentro Que en definitiva Nos une a todos ¿Verdad? Y esto de Qué importante Animar Y verdaderamente Formar En la libertad La libertad Es la responsabilidad ¿No? Libertad Que yo decido Y que yo respondo En primera persona Y no soy fruto De las consecuencias De Y esto un poco Nos está orientando Todo este encuentro Lindísimo Que tenemos Pero hay algo Que yo les haría Una pregunta Lo que ustedes han hecho Es decir ¿Qué significa para ustedes En los En los chicos En los educandos Como hablamos En la educación El poder Que ellos puedan llegar A decir Sí A la vida Y no A la muerte Esto de poder decir Sí a la vida Y no a la muerte ¿Cómo sería ese trabajo Que hay que Que realizar? A ver Hermana Rosana Al valor de la vida Decir sí ¿No? Y al disvalor Ya cerrando Bueno La verdad que Nuestra espiritualidad Como que También ayuda ¿No? Porque es un poco El discernimiento Justamente Habla del encuentro Desde un encuentro De corazón a corazón Y la excelencia Pero no como Lo ve la sociedad A nivel académico Sino a nivel De valores Como persona Yo creo Que cuando Luciana dijo De este alumno Que se lo miró De una manera Distinta Y pudo terminar La secundaria En la medida En la medida Que nosotros Podamos mirar Al otro De una manera Distinta Y mostrarle Y mostrarle Que hay un camino Que realmente Puede darle un sentido A su vida Este Y no solo Una manera Esa sensación De muerte Porque bueno La muerte viene Por el sentido Del vacío existencial Que uno siente Y porque Cree que lo que Hace no vale Pero si nosotros Seguimos trabajando En la línea De mirar Al otro De revalorizar Lo que hace De decir Que su vida No No es vacía Sino que hay Un propósito Si lo ponés Desde la fe Desde el sueño De Dios Si lo ponés Desde los valores Dejar Algo importante En este mundo Cuando vos le planteás Un desafío así A un joven El joven Vuela Digamos Creo que Para cambiar El sentido De muerte Hay que empezar A sembrar Esperanza Y creer En el joven Más allá De que caiga Y se levante Porque Jesús Lo hizo con nosotros ¿No? Creyó Hasta el último Y cree en nosotros Y por lo menos Eso es a mí Lo que me sostiene En mi sentido De vida Yo creo que también Es necesario Que cada uno Cada chico Y cada adulto También revalorice Su propia vida ¿No? Porque cuando le demos Valor a nuestra propia vida Vamos a poder valorar La vida del otro Esta vivencia De una sexualidad Desordenada De las adicciones Las enfermedades Que tienen que ver Con las conductas Alimenticias La idea de suicidio Tienen que ver Con que uno mismo No valora su vida ¿No? No le encuentra Sentido a su vida Y no encuentra En uno mismo Lo que lo hace Diferente y valioso Lo que venimos diciendo ¿No? Mirar Mirarnos Con amor Dejando de lado Un poquito Lo malo Y dándole más valor A lo que sí puedo A lo que sí Soy capaz de dar A lo que sí soy De bueno para el mundo Y a partir de ahí Creo que se empieza A valorar la vida Del otro También Se empieza a ver Al otro Como un otro Que vale Totalmente Pero además Vieron el fenómeno Que ocurre Yo también he trabajado En escuelas Muchos años Y en educación Obviamente Y vieron que ocurre Algo maravilloso Cuando está El sentido del esfuerzo ¿No? El sentido del esfuerzo Es cuando ya no puedo Ni crear Ni dar Me queda Ese sentido del esfuerzo Que es ese valor De actitud Y el revuelo Que hay en una escuela Cuando Hay algo Por qué dar Al otro Y el esfuerzo Por ejemplo Juntar juguetes Para los chicos Y llevarlos al hospital A fin de año O cuando llega El momento De Juntar plata Para poder Llevar A las misiones Los alimentos No perecederos O Algo que nos une En el sentido Del esfuerzo Fíjense Que ahí Ya Ya no hay diferencias Ya hay Todo se une Porque hay Una causa noble Que en sí mismo Es el bien común A la persona Y al necesitado Es decir Fíjense Cómo La relación Yo tú De ámbito de encuentro La otredad Es que nos facilita Y nos llama Al amor Y a crear Posibilidades Desde la libertad Por eso La educación En el sentido Del esfuerzo ¿Verdad? Y ahí ya salimos De nuestro mundito Y nuestro egocentrismo De estar metidos Dentro De nuestro ombliguito Para ser comunidad Esto lo han vivido En el colegio Seguramente ¿No? Sí Ahora estamos preparando Las cajas navideñas Justamente Para un barrio Estamos preparando Los dos colegios Acá de De Buenos Aires Y ahí se ve Digamos Los valores Digamos Porque a veces Creo que también El negativismo Nos lleva A dejar de ver Las cosas hermosas Que todavía hay Es impresionante Como la gente Colabora Con las cajas navideñas Que son para familias Que no No pueden Vivir Tignamente A nivel material ¿No? Una navidad Y la gente Ahí se ve Como vos decías En el encuentro De 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 cada uno Donde sale La mejor versión De la persona Nosotros vivimos Una experiencia En el 2018 Yo doy Un taller Que se llama De diseño gráfico Soy diseñadora gráfica También Mi profesión Primera Es esa Y por eso Empecé a dar clases Les propuse A los chicos Trabajar Junto con la escuela De ciegos Y disminuidos Visuales Y diseñar Fuimos a la escuela A ver Qué necesidad Tenían Desde lo que Nosotros trabajamos En diseño gráfico Y nos propusieron Hacer un juego De educación vial Para los chicos Teníamos El trabajo final De mi materia Era diseñar El juego Con materiales Que tuvieran Textura Para que los chicos Reconozcan Y demás Pero bueno Durante todo el año Estuvimos reuniéndonos Con los chicos De la escuela Y realmente Fue impactante Ver cómo Los chicos Se comprometieron Con eso Primero porque Veían que su trabajo Tenía una salida Fuera de la escuela Esto de ver Que lo que estoy Aprendiendo en la escuela Me sirve para la vida Pero además Que pudieran ver Que ese trabajo Les servía A alguien Que realmente Tenía una necesidad Específica Muy específica Cómo era esto Y nos pasó Que bueno Lo presentamos En un proyecto Para un concurso En la provincia Nos aprobaron Así que teníamos Un viaje Para presentarlo Y mi idea Era llevar A las dos chicas Que más habían Trabajado Académicamente Y uno de los chicos Hizo ahí Como un berrinchito Porque yo también Me merezco el viaje Y la verdad Que dije Sí, la verdad Que se lo merece Porque si bien No participó tanto En cuanto a mi materia Sí, estaba muy comprometido Con los chicos De la otra escuela Cuando iban A nuestra escuela Se ocupaba Ahí todavía Podíamos compartir El mate Así que Era el que llevaba Los bizcochitos Que compartía el mate Que acompañaba A los chicos Al baño Que los hizo Recorrer la escuela Se comprometió Humanamente Y eso fue Lo que pudimos Valorar Desde El aprendizaje Más allá De que haya Diseñado Más o menos El juego Pero realmente Esto, ¿no? De cómo Ellos son capaces De comprometerse Cuando ven La necesidad En el otro Bueno Estamos muy Agradecidos Con ustedes Mis dos Queridas Amigas Hermanas De corazón El tiempo Se pasa Volando Parece que Fue recién Que comenzamos Pero como Ya saben Nos tenemos Que ir De corazón Va a haber Una segunda Invitación Si se dejan Si se dejan Bailamos juntos Con Eugenio Y todo Y con Luisa Porque Ha sido Muy encantado Tenerlas Y hay muchas Preguntas Que hay De público Y saludos Tienen ustedes Sus fans Atrás Que están Saludando ¿Quién Les pedirse Por favor? No Muchas gracias Por la invitación Me encantó Compartir Con Luciana Que también Es de Santa Fe Y también Con vos Jaime Y con Eugenio Y nada Gracias a los que Escucharon Y ojalá Sirva Para seguir Sembrando Este sentido De vida Y de amor En la sociedad Bueno Si yo también Agradecerles La invitación Y bueno Este encuentro Con la hermana Rosana Que además De ser de Santa Fe Yo fui a una escuela De adoratrices Así que Una alegría Inmensa Si realmente Una sorpresa Muy linda Me ha dado Dios en esto Y bueno Agradecerles La invitación Y la confianza Y también A disposición Porque bueno Es una bendición Poder desde un medio De comunicación Acompañar Y dar una mirada De esperanza Al que está Escuchando Que tanto Se necesita Hoy Eugenio Si Y una alegría También para Nuestros queridos Ollentes Y quienes nos Están viendo Que digamos Siempre Sí a la vida Y que si estamos Pasando un momento Difícil Siempre la vida Nos da una oportunidad Y todo esto Es posible Por la visión Radio.net Por Alesia Que está atrás Esperándonos Fue el saludo De Vicky Chacón Que de buen corazón También está con nosotros Ahí acompañando Y por Beatriz Mi querida Beatriz De la radio Argentina Un saludo Muy especial Querida Beatriz Desde aquí Atlanta Georgia La visión Te saluda A ti Beatriz Un abrazo A todos También Los que se han conectado Alexia querida Que tengas una buena noche Gracias Bendiciones Bendiciones para todos ustedes Y hasta la próxima Próximo lunes No se olviden Nuestro ángel Nuestro ángel Es Alexia Así Estás escuchando La visión Radio.net